Hola, ¿Qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, bienvenidos a este comité de inversiones con los socios Elite y Gold, un comité de inversiones que se está realizando este día jueves dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés. ¿Cómo ha pasado de rápido este año? Ya prácticamente eh lo tenemos finalizado. Ha sido un año muy difícil. Como siempre, este comité de inversiones lo vamos a comenzar analizando las principales plazas bursátiles, los principales índices en Wall Street, y los principales índices europeos, y algunos otros índices bursátiles globales que se nos antojan importantes. También a continuación vamos a analizar algunas materias primas, las materias primas están teniendo algún desempeño que se me hace bastante importante mencionar, y a continuación vamos a comentar algunas oportunidades de inversión, especialmente en lo que tiene que ver con acciones, las vamos a comentar, pero como siempre, no las deben tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Siempre ustedes deben invertir en aquello que vaya de acuerdo con sus preferencias y con su perfil de riesgo. Las mismas inversiones no funcionan igual de bien para todos todo el mundo. Y ya hacia el final del comité, vamos a dedicar tiempo a responder a las preguntas que consideren necesarias, y estas preguntas pueden tener que ver con lo que está ocurriendo en los mercados, con una oportunidad de inversión que ustedes estén observando, o con algo que tenga que ver con su cartera de inversiones, o con algún concepto que sencillamente no terminen de entenderlo suficientemente bien. Entonces, vamos a iniciar, y para eso voy a utilizar algunos ETF de pertenecientes, ETF que replican algunas de las bolsas más importantes del mundo, y para eso voy a ir a este conjunto, este conjunto de activos, son solamente ETF a los que yo les hago seguimiento, y aquí hacia abajo tengo ETF pertenecientes a distintos países, esto permitirá que tengamos contexto. Antes de que se me olvide, las preguntas escribirlas a través del chat, ya que yo no les puedo escuchar, el micrófono de ustedes está deshabilitado, entonces todas las preguntas irlas poniendo en el chat, y ya cuando vayamos a finalizar el comité, las iré respondiendo en orden de de cronológico. Vamos a iniciar con este primer ETF, y lo primero que quiero hacer es irme a un gráfico diario para poder ver en contexto lo que está ocurriendo con cada uno de de los activos que que quiero que que analicemos. Entonces, espérenme por favor, yo aquí organizo un poco mejor esto. Ahora sí, ya estamos. Ahora me pongo yo por aquí arriba, verifico que se esté viendo todo como yo quiero que se vea. Este es el ETF que replica la bolsa de Singapur. La tendencia continúa siendo claramente bajista. Este promedio móvil exponencial que ustedes están observando en este momento, es un promedio móvil exponencial de 60 datos. Cuando las cotizaciones se mueven por debajo de este promedio móvil exponencial, yo entiendo que la tendencia continúa siendo bajista. Si los precios se mueven por arriba de este promedio móvil exponencial, la tendencia comenzaría a ser alcista. De momento, el índice de Singapur sigue siendo bajista, aunque está tocando resistencia y pronto podría comenzar a ser alcista. Ahora estamos con otro ETF para un mercado de un país emergente como lo es Egipto y esto es una tendencia claramente alcista. La subasta está en este momento para la bolsa egipcia. La bolsa está en total control de los compradores. La tendencia es claramente alcista. Ahora vámonos con Indonesia. En este caso es todo lo contrario. Llego a visitar niveles de sobreventa. ¿Cómo podemos ver niveles de sobreventa? Lo único que tenemos que hacer es ir a la plataforma y para la sobreventa yo utilizo el indicador técnico RSI. Para la sobrecompra, que es el valor alto, utilizo 85 datos y para la sobreventa, que es el dato bajo, utilizo 20 datos. Lo que en general la mayoría de las personas utilizan son 70 datos y 30 datos para la sobreventa. Yo utilizo 85 para la sobrecompra y 20 para la sobreventa. Observar que en el caso del índice de Indonesia, estuvimos en nivel de sobreventa. Este índice se llegó a situar en nivel de sobreventa. A partir de allí encontró demanda, encontró compradores y nos está ofreciendo este rebote técnico. Pero la tendencia de momento continúa siendo claramente, sigue siendo bajista a pesar del rebote técnico. Ahora vamos con este otro ETF. Observen que en este caso, este es el ETF para mercados europeos. En este caso, parece que estamos en una zona de soporte. Observar que si yo llegase, si yo trazo una línea recta por aquí, esto sería una primera, una línea de soporte. Espérenme que no me quedó muy fina que digamos. Yo podría trazar una línea de soporte aquí. Esta sería mi línea de soporte. Vale. Y aquí arriba puedo colocar una línea de resistencia. ¿Para qué me sirve a mí esto? Por ejemplo, aquí lo que hicieron los precios fue mostrarnos una ruptura bajista por debajo de la línea de soporte. Esto fue una volatilidad que iba en la dirección de la tendencia principal, que es bajista. Es decir, esto aquí fue una figura de continuación bajista. Se se llegó a situar cerca de niveles de sobreventa y a partir de allí comenzó a encontrar demanda. Para que este índice, para que este ETF vuelva a ser alcista, tiene que romper por arriba del precio ubicado en 1544. Porque rompiendo 1544, allí estaría absorbiendo toda esta congestión. Estaría rompiendo por arriba de todo este movimiento lateral. Si rompe por arriba de 1544, estaríamos ante una situación de cambio en la tendencia o de inicio de un nuevo movimiento alcista. Borro los dibujos y sigo al siguiente. Este es el índice bursátil de Chile. También para Chile continúa siendo una tendencia claramente bajista, aunque el repunte actual es interesante. De hecho, el repunte actual empieza a mostrarnos una ruptura por arriba de la resistencia clave. Pero de momento esto sigue siendo inercia bajista. De hecho, lo más probable, como esto es una resistencia, lo más probable es que en este nivel encuentre vendedores y nos muestre una figura de continuación. Aquí, como es una resistencia, lo más normal, lo más probable es que encuentre vendedores y nos ofrezca una figura de continuación bajista. Pero, como siempre, debemos tener una doble hipótesis. Si rompe por arriba de esa resistencia y se acomoda por arriba de la resistencia ubicada en 2590 o 26 dólares, entonces también en el caso de Chile estaríamos hablando de un cambio de tendencia. Ahora vamos a la bolsa de Turquía, este ETF replica la bolsa turca. Estamos en una zona de congestión. Esto parece que es una zona de resistencia que en el caso de Turquía se repite. Desde mi punto de vista, la tendencia principal en el caso de Turquía sigue siendo alcista y este retroceso es oportunidad de compra, aunque está cotizando por debajo de el promedio móvil exponencial. Pero yo creo que aquí todavía estamos ante un movimiento alcista y que este retroceso es compra. Si alguien me lo pregunta, Ángelo, pero ¿por qué? Hay situaciones en las que mi respuesta es yo no sé. Hay algo, porque hay una cosa que ocurre con los años y es que uno va desarrollando feeling o va desarrollando olfato y es algo que uno no puede justificar o sencillamente un trader o un inversionista después de cierto tiempo ve cosas. No voy a decir que veo gente que está muerta, pero si empieza a ver cosas y en este caso yo todavía sigo viendo una tendencia alcista. Este es el ETF para Arabia Saudita. En este caso, sí, claramente la subasta vuelve a estar en control de los compradores. Creo que aquí estamos ante el inicio nuevamente de una tendencia alcista en Arabia Saudita. Esta es la bolsa de valores de Colombia. Es una fuerte lateralidad. Esto es una gran lateralidad. En algunos comités de inversión anteriores, lo que lo que hemos explicado es que, bueno, ahora mismo en Colombia hay un gobierno que es de tendencia marxista radical que llegó con mucha fuerza y uno de los propósitos de ese gobierno es hacer un avance sobre la propiedad privada estilo Venezuela y empezar a recortar libertades económicas. Eso lógicamente se ha traducido en este caso en una caída muy importante en la bolsa de valores de Colombia. Sin embargo, a medida que ese nuevo gobierno ha ido perdiendo poder político para realizar los cambios que se había propuesto, los precios de los activos parece que han estado encontrando piso. Si un gobierno de izquierda radical tal vez ya no haga todo lo que se había propuesto hacer, incluido, por ejemplo, expropiaciones, avanzar sobre la propiedad privada o recortar libertades económicas. Si ya no tiene la chequera política para hacer esos 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 cambios en la estructura del país, en la estructura económica, entonces esa es mi lectura. Los activos parece que están encontrando un piso y a medida que ese gobierno se debilita y encuentra más difícil hacer esas reformas progresistas que un progreso a progreso, lo mismo que una cartera es un carterista, pero a medida que esto ocurre, yo creería, mejor dicho, toda esta retajila que les acabo de decir, es para condensando decirles que me parece a mí que estamos muy próximos al inicio de un movimiento alcista en la bolsa de valores de Colombia. Esto es un piso, es una lateralidad, creo que allá hay un proceso de acumulación, que es lo que siempre he intentado explicarles. Siempre que ustedes encuentren una tendencia claramente bajista, te encuentras con sucesivos máximos y mínimos menores, pero en algún momento el precio de los activos se pone tan atractivo, se encuentra tan bajo o los fundamentales comienzan a cambiar tanto que en algún momento los precios comienzan a encontrar demanda y cuando los precios comienzan a encontrar demanda ocurre lo que yo estoy dibujando en este momento, precios que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y este proceso de repetición podría durar unos días, unas semanas, unos meses o incluso unos años. Entonces los precios se repiten y se repiten. A este proceso de repetición se le denomina proceso de, a ver que no me da color, a este proceso de repetición se le denomina proceso de acumulación. ¿Acumulación de qué? Acumulación de la riqueza. Pero en algún momento después de ese proceso de acumulación, alguien se va a lanzar al agua y va a romper la resistencia. Tenemos resistencia, tenemos soporte y cuando ocurra esa ruptura probablemente va a regresar a la resistencia, cuando esto ocurra la resistencia se convertirá en soporte y como es soporte ahora los precios se apoyarán allí y tendremos un cambio de tendencia. Este dibujito que yo les acabo de hacer es lo que yo creo que me puede equivocar y yo soy experto en equivocarme. Este dibujito que les acabo de hacer es lo que yo pienso que va a ocurrir viendo el gráfico de la bolsa de valores de Colombia. Creo que está en un proceso de acumulación y en algún momento va a ocurrir, creo yo, una ruptura alcista. La recomendación es que esperemos a que el mercado nos confirme. Nosotros no nos debemos adelantar al mercado, sino que debemos esperar confirmación de mercado. Esta es la bolsa de Netherlands. Este es el ETF. También es una subasta de compra. La bolsa de Inglaterra. Creo yo que tenemos niveles claros de soporte y de resistencia. Aquí lo que uno tiene que hacer es calcular niveles para un breakout. Entonces observen que aquí estoy trazando la línea de resistencia y aquí le voy a dar copiar y voy a trazar una línea de soporte. Son sucesivos niveles que se repiten y entonces yo cómo puedo llegar a la conclusión de que puede ocurrir una ruptura o un breakout. Yo no puedo tomar una decisión solamente con la ruptura. Tienen que ocurrir como mínimo tres velitas. Tres velas que rompan hacia arriba. Tres velas. Y si no son tres velas, entonces tiene que ser una vela de cuerpo amplio. Esta que a estas velas de cuerpo amplio en el análisis de velas japonesas se les conoce como velas tipo Maruotsu. Velas de cuerpo amplio. Tienen que ser tres velas o una vela de cuerpo amplio. Después de que ocurran esas tres velas o esa vela de cuerpo amplio, como la tendencia de todas maneras, aquí la tendencia sigue siendo bajista, esto trae una inercia. Lo que el mercado trae, el mercado tiene una memoria muy corta, se recuerda, el mercado se acuerda de los hechos más recientes. Entonces, a pesar de esta ruptura, yo tengo que esperar para confirmar que es un break out, yo tengo que esperar estas tres velas o una vela de cuerpo amplio. Cuando ocurra, a continuación tengo que esperar un retroceso. Y ese retroceso tiene que llegar hasta algún nivel que debe estar cercano a la línea de resistencia que se rompió, que es esta línea de aquí arriba. Cuando ocurra este retroceso, probablemente ese es nuestro nivel de compra. ¿Por qué es confirmación? Porque el mercado me ha mostrado la intención, la intención. Ha ocurrido una ruptura por arriba de la resistencia, el mercado me mostró la intención. En este nivel probablemente volvemos a encontrar compradores y los precios vuelven a subir. En ese momento estaremos ante una figura de continuación alcista, tal como se las acabo de dibujar. Esto es lo que, esta es la manera en la que uno tiene que identificar para no meterse en señales falsas de cambio de tendencia o de rupturas. Evitar rupturas falsas. Este es el ETF para la India. Esto es un cambio de tendencia clarísimo. Es una figura de continuación alcista en la India, que es uno de los mercados emergentes más importantes. También subasta de compra para Australia. Creo que está a punto de meterse en subasta de compra nuevamente. Dinamarca. Esto es Canadá. Creo que está intentando romper por arriba de la resistencia. Creo que está a punto. Para mí la resistencia principal es 3544 en el caso de Canadá. Si ocurre esto, creo que será subasta de compra. Suiza. Este es Suiza, 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 Suiza. También está rebotando, está intentando hacer, pero el nivel clave para Suiza es 4603. Si lo rompe por arriba, estaremos en subasta de compra. Corea del Sur, creo que ya es subasta de compra Corea del Sur. Esto es Perú, también recuperándose, pero creo que en el caso de Perú, el nivel clave es 3167. Este es Alemania. También es un fuerte movimiento alcista, el de Alemania. Es que a veces como se ve de lejos, no parece un movimiento tan fuerte, pero de 24 hasta 27 en términos porcentuales, hay un gran movimiento. Creo que ya está en subasta de compra Alemania. A ver, subamos un poquito. Ahora estamos en, vamos en, vamos a Taiwán, subasta de compra para Taiwán. Después de una lateralidad, rompe hacia arriba. Esto es Polonia. Creo que el nivel clave en el caso de Polonia es 3821. Ese, bueno, no, ese era Francia. El que acabo de mencionar era Francia. Ahora sí vamos con Polonia. Ellos sé que están en subasta de compra. Este es Japón. Creo que es continuación alcista Japón. Y este es el índice Standard & Poor's 500. Este es el ETF para el índice Standard & Poor's 500. Esto es continuación alcista. Ahora vamos con España. Tendencia alcista. Brasil. Creo que es continuación alcista. Italia. Continuación alcista. México. Continuación alcista. Irlanda. Alcista. Vietnam. Está a punto de ser alcista Vietnam. Esto es Grecia. Alcista. Argentina, que el próximo fin de semana tendrán elecciones y creo yo que serán unas elecciones muy importantes para la Argentina. Todavía es tendencia bajista para la Argentina. Y pues nada, eso es en términos de ETF. En términos generales, lo que nosotros acabamos de ver es que los principales índices bursátiles del mundo son alcistas. Ahora vamos a concentrarnos en los índices bursátiles y en los distintos sectores dentro de Wall Street. Entonces, por favor, prestar atención. Esto que estamos viendo aquí es el índice BITS de volatilidad. Observen que la tendencia es claramente bajista. ¿Qué es el BITS? El BITS es un indicador de aversión al riesgo. Cuando el BITS sube, en términos generales, lo que representa es que los inversionistas están vendiendo activos de riesgo como acciones y están comprando activos considerados refugio o seguros como los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos o como el oro. En cambio, cuando el BITS nos ofrece una tendencia bajista, lo que nos está diciendo es que el mercado está, tiene tendencia a asumir mayores riesgos. El mercado está tranquilo con el riesgo actual y por lo tanto el mercado está comprando activos de riesgo. Sin embargo, observen que el BITS está muy cerca de zona de soporte, desde la cual lo más probable es que vuelva a repuntar, pero de momento la tendencia para el BITS es bajista y por lo tanto esto lo que hace es más o menos dar un control acerca de la tendencia al CISTA actual de los mercados. Este es el índice tecnológico Nasdaq-Cian. El Nasdaq ha sido el índice bursátil de mejor desempeño durante el año dos mil veintitrés y desde octubre del año dos mil veintidós que tocó mínimos. Desde octubre de dos mil veintidós el Nasdaq ha subido un cuarenta y ocho por ciento. Cualquiera que haya sabido invertir en tecnología durante el año dos mil veintitrés, pues creo que le ha ido bastante bien. Este es el ETF ARK Innovation. Este ETF ahora está en subasta de compra. Es un ETF de tecnología, pero es un ETF que está invertido especialmente en acciones tecnológicas desde mi punto de vista de mala calidad. La mayoría, no todas, pero son de mala calidad. Este es el índice Standard & Poor's 500. Este es un movimiento al CISTA vertical y rápido. Recordemos que los mercados están subiendo muy fuerte desde que se dieron a conocer los datos de inflación en los Estados Unidos. Ese dato de inflación en los Estados Unidos resultó ser mucho más bajo del esperado, por lo cual de momento lo que el mercado está descontando es un escenario de soft landing. Es algo que en muchos comités de inversiones, ese escenario lo hemos comentado en muchos comités de inversiones a lo largo del presente año, pero para los nuevos socios y para las personas que están aquí como invitados, un escenario de soft landing es uno en el cual la economía aterriza de manera suave, por lo cual se evita un evento de recesión. ¿Por qué esto es importante? Porque en una recesión, en términos generales, los movimientos recesivos en la economía son movimientos que son acompañados por un repunte significativo del desempleo y por un repunte significativo de las quiebras corporativas. Entonces un soft landing es un escenario en el cual se controla la inflación al mismo tiempo que la economía esquiva la mayor parte del castigo que se le intentaba dar a través de una política monetaria restrictiva de movimientos al alza en los tipos de interés y recogida de liquidez, que es lo que ha estado haciendo la Reserva Federal con el objetivo de controlar la inflación. Entonces un escenario de soft landing con inflación a la baja y economía fuerte es el mejor de los escenarios para la bolsa, es el mejor. Nosotros de hecho en nuestro canal de YouTube comenzamos a decir que nuestro escenario principal, si ustedes ven nuestros videos de octubre, noviembre, diciembre del año 2022, nosotros en muchísimos videos en Invertir Aprendiendo comentábamos que nuestro escenario principal era uno de soft landing, que era una matriz con cuatro recuadros y nosotros explicábamos los cuatro recuadros de esta matriz y porque para nosotros el escenario principal de inversión era uno de soft landing y bueno, afortunadamente eso se está cumpliendo. Ahora vamos con el índice industrial Dow Jones, también un movimiento alcista vertical y rápido que lo ubica muy cerca de los máximos más recientes. Entonces es por este motivo que la bolsa está subiendo porque el mercado de momento está descontando un escenario de soft landing. Esto es un ETF para las compañías tecnológicas pertenecientes al índice Standard & Poor's 500, también movimiento alcista vertical y rápido y en el caso de la tecnología superando máximos históricos de todos los tiempos. Este es, estas son las acciones para compañías industriales pertenecientes al Standard & Poor's 500, también tendencia alcista para el sector industrial. Este es sector salud, uno de los sectores más castigados, ya les voy a comentar por qué y voy a comentar también para que no se vayan, voy a comentar algunas compañías que a nosotros ahora mismo se nos hacen interesantes, pero el sector salud ha sido bastante castigado este año, no todas las compañías, pero sí algunas en especial. Este es el sector financiero para el Standard & Poor's 500, observen la caída de marzo del año dos mil veintitrés, que para nosotros fue una gran oportunidad de inversión, desde la caída que fue cuando quebró, si ustedes lo recuerdan, cuando quebró el Silicon Valley Bank, cuando quebró el First Republic Bank y el Signature Bank, nosotros lo comentábamos en YouTube y también lo comentábamos aquí en el Comité de Inversiones, que para nosotros era una buena oportunidad de inversión estar expuestos a bancos pequeños y regionales en los Estados Unidos, pero no a través de la selección individual de acciones, sino a través de ETF que nos ofrecían esa exposición a bancos pequeños y regionales. Entonces hay ETF que dentro tienen más de 150 valores. Entonces para nosotros era tener exposición a un sector que estaba muy golpeado, pero en caso de que alguno de estos bancos quebrara, como está tan diversificado, entre 150 bancos, pues que se quiebren dos o tres no importa, porque la diversificación me protege. Eso lo comentábamos de manera insistente y observen que nos ganamos la caída o nos beneficiamos de la caída y a través del ETF que nos da diversificación, nos estamos ganando la subida, que es un decentísimo 10,4 por ciento, que para mí está muy bien. Este es el sector de energía del Standard & Poor's 500. Esto es tendencia claramente bajista y aquí el objetivo es 76, 84. Este es sector consumo discrecional, esto es subasta de compra ahora mismo. Sector telecomunicaciones, aquí entran compañías como AT&T o Verizon o etcétera. Incluso también entrarían compañías como por ejemplo Facebook, compañía de comunicaciones. Esto es tendencia claramente alcista. Aquí nosotros ya habíamos mirado algunos otros países, por lo cual creo que allí ya tenemos los, ya tenemos el análisis por índices y el análisis sectorial. Ahora vámonos a mirar los que para nosotros son oportunidades de inversión, no son todos los que les voy a mostrar a continuación, son algunos solamente. Por ejemplo, Walmart. Walmart hoy está cayendo el 7,5 por ciento después de mostrar o después de dar a conocer su informe financiero trimestral. Observar que la tendencia principal para Walmart es claramente alcista. Nosotros habíamos comprado Walmart en esta caída, ustedes no sé si lo recordarán, por allá en septiembre, octubre del año dos mil veintidós, Walmart en los resultados financieros trimestrales salieron torombolos y ellos decían que sus márgenes de beneficio estaban viéndose muy afectados por la inflación. Entonces, no podían subir los precios tan rápido como estaban subiendo los precios de compra, no podían subir tan rápido los precios de venta. Eso, eso afecta los márgenes y por lo tanto los beneficios. En aquel momento Walmart cayó de ciento sesenta a ciento dieciocho. Nosotros por aquí compramos bastante. Recientemente la vendimos a ciento sesenta y uno, si mal no recuerdo, pero observen que la tendencia de Walmart es claramente alcista. La tendencia de Walmart es claramente alcista. Creo yo que esto es una opinión personal, no lo tomen como un consejo de inversión, pero creo yo que Walmart, que esta caída en las acciones de Walmart es una oportunidad, porque la inercia alcista es mi sentir, es mi feeling, es lo que me dice el olfato, me puedo equivocar, pero creo que la inercia alcista se mantiene, mientras que el efecto negativo de los resultados de Walmart, creo que ese efecto negativo aquí ya, aquí ya lo mostró, aquí ya lo mostró. Y entonces, para mí, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir a continuación, es que desde estos niveles Walmart probablemente nos mostrará una importante recuperación. ¿Por qué? Porque la inercia alcista, creo yo, creo yo, la inercia alcista se mantiene y por lo tanto este retroceso es oportunidad de compra. Es sencillamente mi parecer, pero cada uno realiza su propio análisis. Vamos a mirar otra que me parezca interesante. RH fue muy interesante, ya no tanto. Este retroceso fue muy profundo para una compañía de gran calidad. El nivel de compra era aquí en 2.25, porque para mí a estos niveles RH ya no es tan buena oportunidad, porque observen que estamos justo en el nivel de resistencia. Entonces, en este, como la recuperación ha sido tan rápida, lo más probable a partir de estos niveles es que haya un retroceso que para mí tendría objetivo como mínimo en 2.25, pero que incluso podría regresar a la base del gráfico, pero creería yo que el objetivo es 2.25. Si ocurre un retroceso hasta 2.25, creería yo que allí sería el nivel. El nivel mejor era el que nos mostró aquí, porque incluso allí era, creo que allí estaba en sobreventa, pero ya a estos niveles ya, ya, ya no me parece tan interesante. Otra compañía que se me hace a mí interesante es la tabacalera europea British American Tobacco. Nosotros le estamos comprando estos niveles, la tendencia es claramente bajista, esa tendencia no ha cambiado. Espérenme por favor, espérenme por favor que voy a comprar algo y pues voy a aprovechar que ustedes están y miran lo que voy a comprar, ¿vale? Voy a dejar de compartir por seguridad mientras entro y ya vuelvo a compartir página con ustedes, ¿vale? Espérenme un momento. Me demoró un minutico mientras entro a la página. Lo que pasa es que por seguridad no, no puedo dejar que se vea todo, ¿no? Entonces aquí ya voy terminando, un momento. Ok. Momento, un minuto. Un minuto. Ok. 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 Momento. Ok. Ahora sí, vamos otra vez. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este momento? Los pongo en contexto. El día de ayer aprovechamos una subida muy importante que nos mostraron las acciones de Target, que es uno de los grandes minoristas en los Estados Unidos. Esa posición ayer se vendió en el nivel de 130 dólares. Era una posición muy, muy importante y el valor total de venta fue de 10 mil 500 dólares. Miremos Target y les explico por qué la vendí y a continuación voy a comprar algo y les explico por qué voy a comprar ese algo, ¿vale? Para que ustedes tengan contexto y puedan, recuerden siempre que la parte más importante en el campo de las inversiones es la calidad de nuestras decisiones, de la calidad de nuestras decisiones dependen los resultados de esas inversiones. Entonces, este es Target. Voy a ponerlo aquí en un gráfico de cuatro horas para que ustedes puedan ver lo que yo vi. Observen que Target traía, traía, trae, para mí trae todavía una tendencia bajista, esta es una compañía minorista de gran calidad que viene de visitar máximos de doscientos sesenta y seis dólares. La última vez que visitó ese nivel fue en noviembre de dos mil veintiuno. A partir de allí comenzó a caer y no, la verdad es que no ha podido recuperar, no ha podido levantar cabeza en muchísimo tiempo. La tendencia bajista se mantiene, pero justo ayer presentó resultados financieros trimestrales y ellos afirman que, que bueno, las cosas están mejorando bastante y los márgenes están subiendo. Por ese motivo, el día de ayer Target subió, perdón, un dieciocho por ciento, casi un dieciocho por ciento. Entonces, prestarme atención a lo siguiente, por favor. La tendencia es claramente bajista, es decir, sin lugar a dudas, la tendencia es claramente bajista. Entonces, cuando yo me topo con un movimiento alcista potente, ese movimiento alcista potente puede estar justificado o podría ser que no esté justificado, pero en cualquiera de los dos casos estamos ante una situación técnica, voy a borrar esto, espérenme por favor, yo voy a borrar esto para, voy a borrar solamente este, pero en cualquiera de los dos casos estamos ante una situación técnica en la cual este movimiento alcista vertical y rápido se puede considerar como una volatilidad y esta tendencia la podríamos considerar como el el movimiento promedio de los precios, es el movimiento promedio de los precios. La inercia es bajista, la inercia es bajista, entonces, cuando la inercia es bajista, como en este caso, después de que ocurre una volatilidad alcista, lo más probable es una regla, las reglas tienen excepciones, por lo cual no es algo que lo único cien por ciento seguro es que nos vamos a morir y que tendremos que pagar impuestos, pero es una regla, tiene excepciones, pero lo más probable es que observemos un retroceso en los precios, porque después de una fuerte volatilidad, los precios tienden a regresar hacia el promedio, ¿cuál es el nivel de precios promedio? Este de aquí, este es el nivel de precios promedio, ¿cuál es ese nivel? Algo entre ciento doce, ciento catorce dólares. Yo no sé si llega hasta, yo, yo creería que podría retroceder hasta algo entre ciento quince y ciento veinte, pero en términos generales, los precios tienden a regresar hacia el promedio, entonces, cuando ocurre una fuerte volatilidad, no siempre, pero la mayoría de las veces, yo intento tomar beneficios, si son las circunstancias gráficas y técnicas que así me lo indican, porque es bastante probable que después de tomar beneficios, días, semanas o meses después, yo pueda recomprar estas acciones a un precio, un precio menor del que las he vendido, y esto me permite componer a una mayor velocidad, y esto se traduce a largo plazo en una mayor valorización. Yo soy muy activo en esto, y bueno, eso, el hecho es que por eso fue que vendimos, voy aquí a borrar mis dibujos, y entonces, por ese motivo, voy aquí a volver, voy a retirar esto, y voy a volver aquí a la página, y entonces, por ese motivo, yo ahora mismo tengo, a ver, ¿dónde está eso? Por acá. Por ese motivo, el hecho es que en este momento tenemos en efectivo 10,700 dólares, tenemos en efectivo 10,700 dólares, pero tenemos algunas acciones que están muy interesantes para comprar, y son las que les quiero mostrar a continuación, y cuando las miremos, las vamos a comprar, ¿vale? Entonces no se vayan a perder. Esta es la British American Tobacco, perdón, ya la tenemos, y si la quisiéramos comprar, ya no podemos, porque los mercados europeos ya están cerrados. Aquí tiene este, esto de color rojo. Este es Baxter, de esto no, no, no nos interesa. Esta es la Bristol Mayor's Squibb, es una compañía de gran calidad fundamental, que nos está ofreciendo una gran caída en el precio. Entonces, vamos a mirarla, cómo la tenemos en cartera, porque ya la tenemos en cartera. Entonces, vamos a mirarla, la BMJ British Bristol Mayor's Squibb, es una compañía farmacéutica. Observar que nosotros tenemos una posición que vale 4,000 dólares, a un precio promedio de 61 dólares. A ese precio tenemos compradas 66 acciones, y como ahora mismo esa compañía cotiza a 50 dólares, la caída total, en términos porcentuales, es superior al 17%. Aquí observemos que aquí el, el, esto me da algunas, algunos datos, por ejemplo, aquí me dice que 4,000 dólares los compramos a 61 dólares, y que desde esa fecha, el 1 de noviembre, me pagaron 37 dólares de dividendos. Entonces, yo lo que voy a hacer es comprar, tengo 10,500 dólares en caja, y me quiero comprar más acciones de la Bristol Mayor's Squibb. ¿Cuándo? ¿Por qué la quiero comprar? Porque es una compañía de gran calidad fundamental, y entonces lo que, lo que uno tiene que hacer es comprar la calidad cuando cotiza bajos precios. Ángelo, pero ¿cómo sabemos cuál es el precio mínimo? No lo sabemos. ¿Hasta dónde pueden caer las acciones? Hasta cero. Y entonces, ¿cómo vas a comprar? Porque hay que arriesgarse. Yo tengo que identificar la calidad, tengo que entender el negocio, y a partir de allí, valorar, calcular el valor fundamental, y compararlo con el precio de cotización. Si eso me ofrece margen de seguridad, entonces compro. Ángelo, pero puede caer más. Sí, pero es que nadie lo sabe. Yo no soy adivino, y yo, lo único que yo puedo hacer, lo único que puedo controlar son mis emociones. Yo tengo que comprar calidad cuando cotiza bajos precios. Es difícil, aunque a mí me encanta, pero es difícil comprar el precio mínimo de cotización. Es muy difícil. Entonces, uno tiene que, uno tiene que arriesgarse cuando las valoraciones te parecen las apropiadas. Entonces, yo lo que voy a hacer es comprar, voy a comprar dos mil dolaritos para crecer la posición hasta, hasta seis mil, hasta seis mil dólares, y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy a comprar cuarenta acciones. Observen lo siguiente, el trabajo de los inversionistas es sembrar. Yo hasta ahora he sembrado sesenta y seis semillas a un precio de sesenta y un dólares. Vale, ella venía cayendo de ochenta, de hecho, esta compañía ya la teníamos, ya la habíamos vendido a ochenta, y la recompramos a sesenta y uno. Ahora voy a comprar, observen, sesenta y seis acciones con cuatro mil dólares, y ahora voy a comprar cuarenta acciones con dos mil. Cuarenta, como que está cotizando a cincuenta dólares, me alcanza, a un precio de cincuenta, me alcanza para comprar cuarenta, utilizando apenas dos mil. Cuando compré a sesenta y uno, me alcanzó para comprar sesenta y seis mil, sesenta y seis acciones, a pesar de estar invirtiendo el doble, que son cuatro mil. Pero entonces yo aquí voy a comprar dos mil y las voy a comprar a precios de mercado. Entonces esto se fue. Entonces, sencillamente, yo lo que hago es anotar en mi bitácora de inversiones, yo lo que hago es anotar la nueva compra. Eso aquí ya fue realizada de esta compra. Entonces ahora me voy a negociación, órdenes y transacciones, y veo la compra de cuarenta acciones a un precio de, a un precio de cincuenta, treinta y dos. Y en este caso compré, me gasté dos mil doce dólares. Entonces ahora ya sé que tengo seis mil dólares invertidos en Bristol Merces Squibb. Ahora vamos, porque todavía me queda dinero y creo que todavía, todavía tenemos cosas interesantes para mirar. Bristol Merces Squibb, ahora Boston Properties, que es un right, es algo que nos ofrece exposición al sector inmobiliario, Colgate Palmolive, recuperándose, esto es Clorox, esta es una fuerte recuperación para Clorox, es una gran recuperación para Clorox, es casi un veintiún por ciento desde mínimos, los mínimos que visitó fue al nivel de más o menos ciento quince dólares. Vamos a revisar Clorox, a qué nivel lo, lo compramos, aquí está. Lo tenemos al nivel de ciento veinticuatro dólares y compramos tres mil dolaritos. Yo creo que eso es mejor dejarlo quieto de momento. Volvamos aquí a la cartera. Y volvamos a revisar los gráficos. Vamos a ver aquí. Ahora, CVS Health. Aquí ya tenemos, ya hemos construido una posición en CVS. Pero creo que de momento allí nos quedamos quietos con lo que tenemos. Tendencia claramente bajista en CVS. Esto es Dollar General, también la tenemos. Pero creería yo que de momento nos quedamos quietos allí con lo que ya tenemos. Vámonos ahora con Walt Disney Company. Para los que les guste Walt Disney Company, explicarles lo siguiente. Lo mismo, exactamente lo mismo que ya dijimos con Target. Exactamente lo mismo. Tendencia claramente bajista. Ahora, ¿qué es esto que nosotros tenemos en este momento con Walt Disney? Una volatilidad. ¿Qué es lo más probable que ocurra? No siempre, es una regla. Hay excepciones. Pero, ¿qué es lo más probable que ocurra? Espérenme por aquí, que se me corrió esto. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que los precios después de esta volatilidad tiendan a regresar hacia el promedio. El nivel de precios promedio para mí está ubicado en 85. Entonces, no se les haga raro que Walt Disney regrese al nivel de 85. Pero ahora les voy a decir lo siguiente. Desde mi punto de vista, Walt Disney Company ya cambió de tendencia. Ahora mismo estamos en subasta de compra. Y si ocurre este retroceso, creería yo, es mi opinión, me puedo equivocar, creería yo que será la última oportunidad para comprar Walt Disney a estos precios. Porque ese es mi sentir. Porque ellos están echando a la calle a todos estos ejecutivos wok que sacaron a la sirenita de color negro, que pusieron a Buzz Lightyear a darse besos en la boca con un tío. Yo no estoy en contra de eso. Lo que ocurre es que cuando tú te metes en situaciones polémicas, la polémica es mala para los negocios. Entonces, las polémicas es mejor dejarlas para discusiones en la sala de la casa. Pero cuando te metes en este fango ideológico, eso es malo para los negocios. Entonces, la gente no va a los cines, la gente no se ve las películas y todo esto se va a pérdidas. Pero entonces, ellos están haciendo estos cambios, van a invertir muchísimo dinero en los parques. Yo estuve en Disneyland París ahora en septiembre y esos parques se estaban a reventar. Nosotros fuimos a restaurantes que costaban 100 dólares el plato, que son estos restaurantes donde uno se toma fotos con los muñecos estos, uno lo hace por los niños. Son 100 dólares por persona y eso estaba lleno y eso estaba reservado los próximos meses. Entonces, ellos tienen unos parques que generan mucho flujo de efectivo y creo que ahora van a mejorar el tema de los contenidos. Creo que ya no van a entrar en polémicas ideológicas ni en temas políticos y creo que eso va a ser bueno para el negocio y a estos niveles se está cotizando con un gran descuento en el precio. Si ocurre este retroceso, creería yo que será la última oportunidad para comprar Disney a estos precios. Pero lo que yo creo que va a ocurrir es que antes de despegar va a ser este retroceso. Entonces, esa es como la secuencia de los hechos que yo veo. Me puede equivocar porque recuerden que yo soy experto en equivocarme. Yo sencillamente digo lo que pienso, pero me puedo equivocar. ¿Vale? Entonces, cada uno, cada persona que haga su propio análisis. Still Lauder, Assets Properties, Federal Realty. General Miles. Esta compañía me gusta. General Miles me gusta. Esta empresa me gusta. Me gusta General Miles. Me gusta General Miles. No recuerdo si la tenemos en cartera. Espérenme un momento, por favor. JIS es el ticket. JIS, si la tenemos. Está a 65.84 y está a 64.99. Pues bueno, ahí ya la tenemos. Por lo cual, de momento me quedo quieto con lo que tenemos. ¿Vale? Volvamos a los gráficos. A ver qué. Alguna otra cosa interesante. Hondipot. Hershey's. Bien interesante. Hershey's. Esto es lo que yo creo que va a hacer Disney. Lo mismo que está haciendo Hershey's. Movimiento alcista, vertical y rápido. Retroceso hasta el promedio. Y otra vez arrancar. Por eso es que pienso, por ejemplo, que en el caso de Hershey's, este retroceso es compra. En el caso de Hershey's, este retroceso es compra. Ahora tenemos este ETF para bonos de 7 a 10 años. Yo lo he dicho todo este año en los comités de inversión que estamos en el mejor momento en 40 años para invertir en renta fija. Si acordarán de mí, estamos en el mejor momento en 40 años para invertir en renta fija. Y este es un ETF para bonos de 7 a 10 años. Creo que aquí ya estamos ante un cambio de tendencia. Creo que esto es subasta de compra. Pero creo también que sigue estando a muy buenos precios la renta fija. Para ponerlos en contexto, pongamos, por ejemplo, ese ETF. Vamos a colocarlo en un gráfico semanal para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Observen la caída en precio. Es una gran caída. Es una gran caída. Es decir, comprar renta fija con este descuento. Vamos a calcular el descuento. Comprar renta fija con un descuento del 24% en el precio. Esto yo llevo 20 años en bolsa y nunca lo había visto. Mejor dicho, sí lo había visto, pero en la crisis europea de renta fija para los países del sur de Europa. Eso sí que lo vi en 2012, pero en renta fija de alta calidad, como son los bonos americanos. Esto yo nunca. Yo llevo 20 años en esto y nunca lo había visto. Por eso digo que invertir en renta fija de calidad, creo que estamos en el mejor momento en 40 años para invertir en renta fija. Volvamos al gráfico de 4 horas que me había salido. Vamos al gráfico de 4 horas. Esta es Imperial Brands. Es una tabacalera. Es europea. Es británica. Es de gran calidad, pero bueno, esto ya lo tenemos. Intel, Intel va para 50 dólares. ¿Cuál es el gran problema? Que ese barco ya zarpó. Esto es un movimiento alcista, vertical y rápido. De lo que yo les he explicado, ¿qué es lo más probable que ocurra a continuación con Intel? Lo primero que ustedes tienen que hacer, trazar la línea de precios promedio y a continuación ustedes, así a ojo como yo lo estoy haciendo, calcular cuál es el nivel de retroceso, porque probablemente el retroceso sea hasta un nivel parecido. Como ya estamos en tendencia alcista, todos los retrocesos son oportunidad de compra. Entonces aquí encuentra demanda y continúa el movimiento. Uno debe evitar comprar en los picos. Si ya identificamos la tendencia, debo evitar comprar en los picos y debo ser lo suficientemente valiente para comprar los retrocesos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero la verdad es que sí es, ¿vale? Pero Intel ya está en tendencia, la verdad, y creo que es un buen momento. Son buenos meses los que hay para Intel hacia adelante. Este es Johnson & Johnson. Recuerden que Johnson & Johnson está pendiente de una demanda por Tylenol. Es una gran compañía, es una compañía de gran calidad fundamental, pero creo yo que es una de estas empresas que tiene el dinero suficiente para resolver los problemas. Cuando los problemas se pueden resolver con dinero, los problemas dejan de ser problemas y se convierten en un gasto. Entonces, observen que nosotros tenemos cuatro mil dolaritos a ciento cincuenta y dos dólares. Me parece a mí que estamos con una zona de soporte. Aunque me gustaría un retroceso adicional, la verdad, porque ya la tengo a ciento cincuenta y dos. Entonces, está cotizando a ciento cuarenta y nueve, no es muy diferente de mi precio actual. Entonces, no, tampoco es que me haga gran diferencia aumentar la posición ahora mismo. Yo pensaba comprar Johnson & Johnson, pero creo que no, no, no. A los precios actuales no hay gran diferencia respecto de lo que ya tengo. Esto es Kraft Heinz, esto es cambio de tendencia en el caso de Kraft Heinz, cambio de tendencia. El principal accionista de Kraft es Warren Buffett. Esto es Campbell y observen esta gran caída en los precios de Campbell. Es una gran caída. Pero observen esto. Parece que estamos ante el inicio de un cambio de tendencia. En el caso de Campbell, creo yo que estamos ante el inicio de un cambio de tendencia. Voy a verificar si tengo Campbell en la cartera. Esto es CPB. CPB. Ya tenemos Campbell. Ahí tenemos Campbell a un precio de cuarenta cero cuatro. Y está cotizando a cuarenta y uno, ¿no? Ahí ya la tenemos. Ya estamos con Campbell. A veces no me acuerdo de lo que tengo. Ah, sí, está yendo. Ya. Allí. Vamos con la siguiente. Los que estén aburridos, perdónenme, pero invertir es aburrido. Invertir no es sexy. Sí, esto es un ETF de bancos regionales que compramos en mínimos históricos en marzo. Este es Lowys McDonald's. Una fuerte recuperación en McDonald's. Qué buena compra. No recuerdo si tengo McDonald's en cartera. MCD. Es el ticket. Esperemos que sí. Sí tenemos McDonald's a doscientos cincuenta y un dólares. Está muy bien comprada. Y bueno, vamos a dejar que siga. Lo que está bien se deja quieto. Esa es una de las máximas de las inversiones. Esto es Altria. Nike, que ayer subió los dividendos casi un 9%. Esto es Realty con cambio de tendencia. Esto es el inicio de un movimiento alcista en el caso de Realty con. Es una gran, es una compañía de gran calidad, fundamental. Esto es cambio de tendencia para Pets y Cola. Creo yo que ya es cambio de tendencia. Esta es Pfizer. Está bien castigada Pfizer. Una tendencia claramente bajista. Los ingresos de Pfizer se han reducido muchísimo a medida que el tema del COVID deja de ser una amenaza para el mundo. Pues las ventas esperadas de este producto para Pfizer pues se ven reducidas en el tiempo. Tenemos Pfizer, tenemos diez mil dólares invertidos en Pfizer a un precio promedio de treinta y ocho sesenta. Tenemos diez mil dólares. Vamos a mirar algunas compras. Hicimos la última compra. Hicimos una primera compra de cuatro mil dólares a cuarenta. Una segunda compra de dos mil dólares a cuarenta también. Una tercera compra de dos mil dólares a treinta y seis. Una cuarta compra de dos mil dólares también a treinta y seis. Me dan ganas de comprar. La tenemos a treinta y ocho. Pero creo yo que esta esta empresa. Ay, me encanta esta empresa. Vamos a mirar un gráfico semanal. Vamos a mirar juntos un gráfico semanal. A ver qué hacemos con esto. Vamos a mirar juntos un gráfico semanal. Está cotizando en mínimos del año dos mil veinte. Este nivel de precios ha sido nivel de compra desde el año dos mil catorce. Me voy a comprar tres mil dolaritos más de Pfizer. Vamos a comprar tres mil dolaritos. Y estaríamos completando trece mil dólares de Pfizer. Tres mil dólares. Un precio de mercado a precio de mercado de veintinueve cincuenta y seis. Listo, esto se fue. Y ahora vamos a revisar cómo quedó la compra. Anotamos en nuestra bitácora de inversiones. Todo se anota. Todo se anota. Porque comprar es muy fácil. Eso lo hace hasta mi hija de cinco años. La clave de las inversiones es la gestión. El control. Por eso todo se anota. Todo se verifica. Todo se a todo se le hace seguimiento. Pfizer. Acabo de comprar a veintinueve cincuenta y seis. Y he comprado tres mil quince dólares. Ahí estamos. Ok. ¿Qué precio promedio me quedó? Queda un precio promedio de treinta y seis dolaritos. Vamos otra vez con los gráficos. Ya los voy soltando. No se me vayan a aburrir. Las inversiones son aburridas. No, igual el que se, el que esté aburrido. Bueno, es que no, yo, yo no. La única es ponerme aquí a payasear un poco. Pero no, no es mi, no es mi estilo, ¿no? Yo estoy haciendo las cosas tal como yo las hago en privado. Para que ustedes vayan viendo cuáles son las rutinas de análisis. No es para que inviertan en lo mismo que yo invierto. Porque todos tenemos perfiles de riesgo diferentes. Sino para que vayan viendo rutinas de análisis. Y tomen lo que consideren oportuno. Paypal, que todavía es tendencia claramente bajista. Estos son los bonos con vencimiento en uno y dos años. Esto es cambio de tendencia en bonos. Aquí hay una oportunidad increíble. Esto es Simon Property, un rate. Esto es un rate de gran calidad. Stanley Black & Decker también está en subasta de compra. Target, que ya lo habíamos comentado. Este es el ETF para bonos a 20 años. También cambio de tendencia. T-Rowee Price, que todavía creo que está en subasta de venta. Tyson Foods, creo que está allí, allí. Tyson Foods. Vamos a mirarla aquí en TSN. Tyson Foods. Tyson Foods, recordemos que es una compañía de cárnicos. Y la carne, bueno, para los que hacen la compra, ya sabrán que la carne ha subido muchísimo de precio. Y parece que la gente ya no tiene tanto dinero para comprar carne. Nosotros tenemos Tyson Foods a un nivel de 54 dólares, 8,700 dólares. Esto es para una caída total del 11 por ciento en la posición. Vamos a ver aquí el histórico de las operaciones. Primera compra a 65. Segunda compra a 59. Tercera compra a 60. Cuarta compra a 48. Y quinta compra a 49. El dividendo, la rentabilidad del dividendo a este nivel es del 4 por ciento. Está muy bien. Es una compañía de gran calidad. Está cotizando a 48 dólares. Bueno, la voy a dejar allí en remojo, pero tengo ganas de comprarme unas Tyson, porque creo que está a puntito de hacer el cambio de tendencia. Creo que está en eso. Vamos ahora con Unilever, tendencia claramente bajista. Gas natural. Tendencia bajista. Ya es la segunda vez que se sale de la línea de soporte, por lo cual podría ser una figura de continuación bajista. Tenía ganas de comprar algo más, pero ya no. Vanguard, Consumer, BF Corp, Walgreens. Y a ver si hay otra. Esta es XLRE, que es Real Estate, es su basta de compra. Vamos a mirar aquí unas últimitas, por si se me escapa algo. Por si se me escapa algo. Goodyear ya no. Aquí están las mismas, las mismas, las mismas. Compré Walmart, compré Pfizer, compré Bridgestormers Squibb. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Johnson & Johnson no la compré. ¿Qué más hay por aquí? Automatic Data ya no. Still Loader, Logitech, Altria, RH, no. ¿Qué más hay por aquí? Union Pacific no. Uy, Intel, es que está increíble Intel. Vamos a mirar aquí una última cosita. A ver. Ah, no, es que pre-market, market. Vamos a mirar qué es lo que más cae hoy en la bolsa americana. Está Walmart. Walmart, que creo que ya la compramos, ¿cierto? Ya, yo tengo tan mala memoria. A ver. Ah, no. Walmart no la compré. A ver, revisemos otra vez Walmart. Claro, porque en ese momento yo lo que hice fue irme a la, a abrir la plataforma y ahí ya se me olvidó lo de Walmart. Tengo ganas de darle un digita más a Walmart por si, por si, por si hay un, por si hay un retroceso adicional. Vamos a darle un digita más a Walmart. Vamos a mirar otra vez aquí, qué otra está cayendo fuerte. A ver, Walmart, Halliburton, Hewlett-Packard, no. McDonald's subiendo, General Electric, Howard, Coca-Cola. Ah, bueno, antes de, antes de, antes de irnos a las preguntas, una última revisión. Es que yo, esto, esto es trabajar, aquí hay que trabajar duro para podérsela ganar. Vamos a revisar, por último, este conjuntico de acciones, porque las acciones que más están cayendo el último año son las acciones de consumo y las acciones defensivas y las acciones del sector minorista. Entonces, vamos a echarle una última revisadita. Este es un ETF de acciones de Consumer Staples. Sigue siendo subasta de venta. Este es Dollar General, que ya la habíamos mirado. Hershey's, ya la habíamos mirado. He dicho que este nivel probablemente es de compra para Hershey's. Lois, Tyson Foods, que ya la habíamos comentado como posibilidad de compra. Target, Coca-Cola, Pepsi, está interesante Pepsi. McDonald's, Clorox, General Miles, que ya la tenemos. Kellogg, este que la no era antiguamente Kellogg, no sé por qué le cambiaron el nombre. Este es Walgreens, está muy, muy golpeada. Still Outer, subasta de venta. Conagra Brands, Conagra Brands está interesantísima. Conagra Brands. Está bien, bien interesante Conagra Brands. ¿Saben por qué está interesante? Por esto, prestar atención. Prestar atención porque está interesante. Que recuerden que esto es subjetivo, ¿no? Esto es soporte. Esto es resistencia. Mi sentir. Mi sentir, es que esto va a ser así. ¿Sí? Mi sentir, es que esto va a ocurrir así. En el caso de Conagra Brands. Se me hace bien interesante. Además, porque sigue estando a unos precios atractivos Conagra Brands. Es interesante. Mínimos de 25 y cotiza 28. Está bien interesante Conagra Brands. Campbell, que ya la habíamos mirado. Campbell. Craft Haynes. Creo que ya hay cambio de tendencia en Craft. Kimberly Clark. Está interesante Kimberly Clark. Está interesante. Está interesante Kimberly Clark. A ver. Está interesante Kimberly Clark. Voy a comprarme 3 mil dolaritos de Kimberly Clark. Voy a comprarme 3 mil dolaritos de Kimberly Clark. Voy a comprarme aquí KMB. Vamos a comprar aquí 3.000 dolaritos Estas acciones son defensivas y como son de crecimiento tan lento, por eso hay que comprarlas con un gran descuento en el precio para poderse ganar un 20, un 30, un 40%. Esto no es para ser una multivager porque ya son compañías de mucho recorrido. Son compañías que ya son maduras, entonces no te van a crecer a doble dígito, ¿vale? Pero sí que se pueden lograr muy buenas rentabilidades. Creo que aquí ya vamos terminando. Aquí ya vamos terminando. Vamos a dejar 10 minutos para responder a preguntas y después me tengo que ir a dormir a mi hija. ¿Vale? Pues el día solamente tiene 24 horas y ya mi agenda está llegando al límite. Entonces los que se quieran hacer socios Gold, por favor escribir por el WhatsApp o escribir un correo electrónico o ir directamente a la página y hacerse socio Gold. Porque en cuanto mi agenda esté llena, pues ya no puedo recibir a más gente porque no puedo atender gente por la noche o ya no puedo sacrificar el tiempo de mi hija. Cuando mi agenda ya esté llena ya no podré aceptar más membresías. Entonces quienes deseen ser socios Gold, pónganse en contacto, ¿vale? Y perdónenme aquí por la publicidad, ¿vale? Entonces, a ver. Preguntas, preguntas. Ángelo, ¿qué plataforma de broker tienes? Utilizo la plataforma de TradingView, pero hoy no lo utilicé. Y también utilizo la plataforma de mi broker de trading que es SatsoBank, ¿vale? Vamos aquí a ampliar esto para poder ver la mayor cantidad de preguntas posibles. A ver. Profesor, ¿cuál de sus cursos ofrece análisis fundamental de las empresas tecnológicas? Para análisis fundamental sugiero el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Si me escribes un correo electrónico o escribes por WhatsApp, te enviamos un enlace con los detalles, pero el entrenamiento avanzado de inversión en valor es el que te iría como anillo al dedo. Qué bueno por Disney. Están destruyendo marca. ¿Por qué no operar a una fase de acumulación? Me pregunta aquí Esteban, ¿por qué no invertir en la fase de acumulación? Porque la fase de acumulación no es definitiva. En realidad sí que se puede invertir en una fase de acumulación, pero para reducir los riesgos, ya que veníamos de una tendencia bajista, la fase de acumulación podría ser sencillamente un descanso para después continuar cayendo. Para reducir los riesgos, yo prefiero que ocurra una ruptura por la resistencia, porque eso ya me muestra la intención del mercado, la intención de comprar de mercado. ¿Vale? Me preguntan por Palantir. Vamos a mirar Palantir. Es una tecnológica cuyo fundador es Peter Thiel. Nunca me ha llamado la atención Palantir, pero sé que es muy mencionada. Esto es subasta de compra, es tendencia alcista para Palantir en múltiples marcos de tiempo. Estuvo cotizando hace muy poco, en mayo suba a 7 dólares y ya está a 20 dólares. Subasta de compra para Palantir, pero creo yo que ese barco ya zarpo en términos de... De, hombre, viene de 7 dólares, ya está a 20. Para mí ya es un precio... Yo esperaría un retroceso interesante, sobre todo porque las tecnológicas suelen dar volatilidades al alza y a la baja para poder encontrar un buen precio de entrada. Pero la tendencia en este momento para Palantir es claramente el sistema. Yo uso TradingView y lo tiene todo. TradingView es fantástico. Me preguntan por TDS, que no sé cuál es TDS. Telephone and Data Systems. Subasta de compra. TDS. Esto es subasta de compra, esto es cambio de tendencia. Vamos a revisar un gráfico de... Un gráfico diario mejor. Esto es una tendencia claramente al cista y de hecho en el caso de TDS, esto que ustedes ven aquí, es lo que uno llama como una formación en P. Y generalmente estas formaciones en P son figuras de continuación al cista. En este caso es una figura de continuación al cista. La tendencia ya es al cista, es una formación en P, que generalmente son figuras de continuación al cista. Ahora vamos con SPC, que creo que es Virgin Galactic. Virgin Galactic era... Yo la conocí porque era una de las famosas compañías meme de 2021. Tendencia claramente bajista para Virgin Galactic. De hecho, una vez vi los fundamentales y Virgin Galactic realmente no... Es como una cáscara de huevo vacía. Ángelo, la renta fija estaba pagando muy bien entre 8 y 12 por ciento y mucha gente se fue a la renta variable, a la renta fija. Yo me fui de renta fija a renta variable y compré. Si hay un soft landing, habrá ganancia. Si no, todo eso son preferencias. Lo único es que cuando tú te expones a renta fija a través de un ETF, los ETF tienen el comportamiento de una acción. Entonces, cuando compras un ETF de renta fija, prácticamente es como si estuvieras comprando una acción de renta fija. Porque los ETF tienen el comportamiento de una acción normal. Si rompe la media exponencial con una vela grande y otra pequeña, habiendo una resistencia justo debajo de la pequeña, sería zona de compra. La ruptura tiene que ser tres velas seguidas o una vela grande. Pero tampoco nos vamos a meter en una camisa de fuerza. Puede ser una vela grande y otra vela adicional. Bueno, el dinero está disfrazado de muchas cosas. Para mí son tres velas seguidas y una vela grande. Pero ya cada cual se la monta como quiere. Por favor, algún comentario acerca de Parantir. Ya lo hicimos. Angelo, ¿qué tal Uniper? ¿Qué es Uniper? No sé qué es Uniper. Uniper es una empresa alemana, pero la verdad es que no la tengo en mente. Pero no sé por qué habrá caído tanto. ¿Tú sabes por qué ha caído tanto? Esto aquí parece que hubiese ocurrido una estafa financiera. Estos movimientos así generalmente no se observan en una compañía de gran calidad fundamental. Generalmente no. Si tú sabes qué pasó con Uniper, lo cuentas y yo lo leo abajo, ¿vale? Qué bueno por Disney, Disney. ¿Qué tal Google? Google pues ya, para mí ese barco ya zarpó. Nosotros le alcanzamos a comprar cuando... Tenemos esto que ya no lo necesitamos. Aquí. Poner esta. Este retroceso de la compra, observen que este gráfico de Google es muy parecido, por no decir idéntico, al gráfico de Walmart. Entonces, por eso es que para mí Walmart, el retroceso actual de Walmart es compra. Porque es una figura gráfica como esta. Viene con inercia alcista, salen unos informes financieros trimestrales que decepcionan al mercado, pero el mercado ya está montado en el caballo alcista. Entonces, el mercado lo que hace es, por psicología, aprovechar el retroceso para comprar. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir con Walmart, que fue lo que ocurrió con Google. Estee Lauder, ya la miramos. Me piden mirar CRMD. Amigos, le doy cinco minutos más y me voy porque no me gusta que mi hija se vaya a dormir sin darle su beso. Para eso es la plata. Para poder estar con la familia cuando... Cuando están pequeños, porque en breve ya no me querrá ver ni en pintura. Que se crecerá y ya no le querrá, no querrá que yo le dé besitos. Entonces, esa es la razón. No es una razón profesional, sino personal para darle cinco minutos más y ya me tengo que despedirme, ¿vale? ¿Qué cantidad compra es de cada acción? ¿Es un porcentaje de la cartera? Depende. Por ejemplo, en este caso, la cartera total tiene un valor de 230 mil dólares. Y entonces yo lo que hago es diversificar, pero cada compra la realizo entre 3 mil y 4 mil dólares. 3 mil y 4 mil dólares. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque si sigue cayendo, me da la oportunidad de seguir acumulando. Si hiciera una sola compra de 20 mil o de 30 mil, ya no podría comprar más y no podría hacerlo a distintos precios. Es un poco hacer DCA que es dólar coves, dólar DCA que es costo de compra promedio. Pero es un poco por eso, ¿no? Sigo. Es un tema interesante. Gracias, Ángelo. Desde Colombia se podría abrir una cuenta con Interactive Brokers. Sí, de hecho, un amigo mío abrió su cuenta con, un amigo mío de Colombia abrió su cuenta con Interactive Brokers el fin de semana y me dijo que sin problemas. Aunque él tenía una cuenta de Bancolombia en Panamá, no sé si eso haga la diferencia. Entonces, es importante una bitácora de inversiones. Una bitácora de inversiones es importante para saber lo que tenemos, por qué lo tenemos. Y bueno, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Comprar y vender es fácil. Eso lo hace cualquiera. Lo importante es la gestión. ¿En qué temporalidad analizas? En gráficos de, en gráfico diario, en gráfico de cuatro horas. Cisco Systems. Gracias por mencionar a Cisco Systems. Gracias por mencionarlo. Yo sí decía, algo se me está olvidando. Algo se me está olvidando. Algo se me está olvidando. Para mí, Cisco creo que es una oportunidad de compra. Pero es una opinión personal. Es, Ángelo, ¿por qué? No sé. Tiene algo. Es como una cuestión de olfato, de feeling. Esto es una cuestión personal. Esto, no sé. Hay algo. Tiene algo. No sé por qué. Pero Cisco me gusta. Pero, al igual que Walmart, le voy a dar un dita más por si la gente se anima a vender más. Pero Cisco. Cisco, yo sí decía, se me está olvidando algo. Ángelo, ¿qué pasó con Baba? Para ti, según los anteriores. Baba está muy bien. Sino que todo el mundo estaba esperando una escisión, que es como un spin-off. Es como un área de negocio que se escinde, que se divide. Así como ocurrió hace años con Abbott, que se escindió la parte de biotecnología, que es AVI. Eso estaban esperando con Baba, con alguna de sus áreas que las tiene y muy rentables. Pero, al fin, ellos han desistido y el mercado la está castigando por eso. Si alguien quiere mirar los detalles de la Membresía Gold, que nos escribe un correo electrónico o que nos escriba por WhatsApp y les enviamos todos los detalles, ¿vale? Pero es lo que les digo, como la Membresía Gold dura un año, pero con la promoción de Navidad dura dos años, pero pagas solamente la mitad de una, pero recibes dos. El problema es que los socios Gold tienen derecho a solicitar reuniones personales conmigo de forma ilimitada. El problema de esto es que la agenda tiene un límite. Entonces, mi agenda está a punto de llenarse y cuando se llene ya no vamos a aceptar más membresías. Entonces, los que se quieran hacer socios Gold, uno de los servicios de la Membresía Gold es el Comité de Inversiones, que es lo que acabamos de ver y que hacemos cada 15 días. Si esto le parece interesante, pues ya si le sumas todos los seminarios y la reunión personal y todo lo demás, pues yo creo que es una buena oportunidad, ¿vale? Más preguntas. Quiero muchas gracias por este regalo de información muy valiosa. Muchas gracias a usted por estar acompañándonos. Capacítenme para hacer su actividad y aplicamos la cantidad de usuarios que se pueden agendar. Así multiplicas tu tiempo. ¡Qué buena oferta! ¡Qué buena oferta! A ver, ¿quién es este señor? Que no lo puedo ver. Saludos, ¿qué opinión tienes de los cambios de Warren Buffett? No sé cuáles son los cambios, coméntalos, por favor. Profe, ¿podría hablar de AMD? ¿Subirá o bajará? Yo creo que preguntar si una acción va a caer o va a subir es una mala pregunta, porque eso es futurología y nadie tiene esa capacidad, o por lo menos yo carezco de ella. La pregunta es, solamente es una corrección respetuosa. No está bien preguntar ¿subirá o bajará? No, porque nadie lo sabe. Eso es futurología. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la pregunta correcta? ¿Al precio actual, AMD nos ofrece un descuento respecto de su valor fundamental? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta te lleva a otras preguntas y te lleva a investigar, te lleva a analizar, te lleva al terreno de la racionalidad y yo creo que allí es donde está el dinero, allí es donde están las pepitas de oro. Si tú te quedas solamente con el gráfico, el gráfico lo que te muestra son las emociones del mercado a corto plazo. Pero tú lo que tienes que hacer es comparar la cotización de los precios con el valor fundamental porque eso es lo que te da perspectiva. Si yo investigo AMD y el precio fundamental de sus acciones, el valor patrimonial de AMD es 200 y ahora mismo cotiza 119, pues podría ser que sea una oportunidad. Pero 119, como no lo estoy comparando con nada, entonces no significa nada. ¿Sí se entiende el concepto? Por eso sí que les recomiendo el seminario o el entrenamiento avanzado de inversión en valor, ¿vale? ¿Pongo stop loss en inversiones? No. En inversiones no, sobre todo porque los criterios de inversión son calidad a bajos precios. Esos son los criterios de inversión. ¿La membresía Gold es para personas avanzadas? No, porque como es un servicio personalizado, el entrenamiento se ajusta al nivel en que te encuentras. No es como un seminario que el seminario tiene lo que tiene y la gente tiene que espabilar con lo que hay. Es como una camisa de fuerza porque el seminario tiene los contenidos. Como la membresía Gold es personalizada, entonces eso se ajusta a lo que el socio necesita. ¿Vas a publicar el video para repasarlo? No, el video se está, esto se está grabando, se sube a la plataforma y los únicos que lo podrán volver a revisar son los socios Elite y Gold porque esto es un servicio premium, esto es algo privado que hoy decidimos hacerlo público porque es algo especial para ustedes, ¿vale? puedes colocar tu portafolio, sí, el portafolio es el que les acabo de mostrar, este, este es mi portafolio, esto que yo les mostré hoy, esto es mi portafolio, aquí solamente calidad comprada a bajos precios, entonces algunas acciones caerán, otras subirán, pero esto es como un agricultor, si tú siembras plátanos, mangos, fresas, naranjas, mandarinas, pues cada fruto, cada árbol dará fruto en un mes diferente del año, eso es una cartera de inversiones diversificada, cada fruto dará, cada árbol dará fruto en diferentes épocas del año, por eso es que en todo momento no lo que está es cosechando y sembrando, como lo que hicimos con Target y ahora volvemos a sembrar con otras acciones, por eso, Ángel, una duda, yo no tengo bitácora, me gustaría empezar a hacer una, me podrías ayudar, diciéndome qué datos, precio de compra, precio de venta, por qué compré, por qué vendí, cuánto compré y cuánto vendí, sencillamente para ayudar a tu organización. Amigos, hemos terminado, muchísimas gracias a todos por participar, yo sé que esto es muy difícil, en este momento son las ocho y media de la noche, esto es el comité de inversiones, los socios Gold ya saben que esto quedará grabado y en unas horas lo podrán revisar en la plataforma con su usuario y su clave de acceso, los que quieran hacerse socios Gold, pues quedamos a sus órdenes, esta membresía Gold estará en promoción de Navidad hasta el domingo 19 de noviembre, o hasta que se agote mi tiempo en la agenda por las reuniones personales con los socios que tienen reuniones personales conmigo de forma ilimitada. Si esto les interesa, si les encaja, yo estaré encantado de estar con ustedes los próximos dos años, entonces nos vemos dentro, piden información, se hacen socios y comenzamos. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y los socios Gold y Elite. El próximo comité de inversiones será el jueves 30 de noviembre a las 7 de la noche hora española para que lo anoten en la agenda. Nos vemos entonces el 30 de noviembre. Hasta pronto. Muchas gracias. Dios los bendiga.